Si querías comprar un nuevo dispositivo, quizás te suenen estas palabras, pantallas OLED o IPS, pero ¿qué son? Sin más introducción, empecemos. Por cierto, si eres nuevo, te invito a suscribirte a mi canal. No lo voy a explicar de manera muy técnica para no ser muy largo este video. Para empezar, las pantallas OLED e IPS no son lo mismo. Ambas tienen cosas que la diferencian entre sí. Básicamente, las pantallas OLED y AMOLED, que son prácticamente lo mismo, son una tecnología más moderna que la IPS, teniendo ventajas frente a esta. Pero a ver, a ver, ¿en qué se diferencian en el uso cotidiano? Fácil, las pantallas OLED muestran unos mejores colores que la IPS, y su diferencia principal se nota en los colores negros, ya que cada píxel es independiente de otro. Por lo que estos pueden apagarse individualmente, ahorrando de esta manera batería. Estas pantallas están hechas para llamar la atención, y por esto no es para todos. Digo esto ya que su coste de fabricación es bastante elevado, el cual es uno de sus principales problemas. Y eso sin contar que se queman, que es muy grave también. Este tipo de pantallas es muy común de ver en la gama media y gama alta. Por otro lado, las pantallas IPS son consideradas las pantallas más económicas, y por ello se las ve comúnmente en la gama media y gama baja. Estas pantallas pueden conseguir mejores blancos y un brillo superior a las OLED. Esto gracias a que sus píxeles son iluminados todos juntos, por lo que gasta más batería aparte de no conseguir negros puros. Convirtiéndolos negros a un tono gris, que es algo molesto, especialmente si tienes un móvil con notch. Si quieres saber más, mira este video que te dejo aquí. Aparte de no conseguir esto, para mantener extendidos los píxeles se necesita espacio. Esto provoca que comúnmente se muestre una línea negra en los bordes, y que el dispositivo en sí sea más ancho y pesado. En pocas palabras, las pantallas OLED consiguen colores atractivos, negros puros, ahorran batería, son caras y son muy propensas a quemarse, y logran construcciones más ligeras. Por otro lado, las IPS consiguen mejores blancos, sus negros son grises, se dibujan bordes negros, consumen más batería, pero son más baratas. Este fue un breve resumen sobre este tema. Si te gustó dale like y si quieres suscribirte, eres bienvenido. Goodbye! Adiós! 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 Gracias por ver el video